En la Era Dorada de los Dioses Zed con su imponente figura y su carácter tempestuoso, se enorgullecía de su poder sobre las tormentas y su dominio sobre el caos. Su ambición no llevó a desafiar a Horus, el dios halcón, cuyos ojos penetrantes veían la verdad de todas las cosas. Horus era el heredero designado por los dioses antiguos, pero Zed no aceptaría tal destino sin luchar. La batalla entre Zed y Horus se convirtió en una saga de proporciones míticas. Los cielos se oscurecieron con las tormentas invocadas por Zed, y las tierras temblaron bajo el poder de Horus. Los dioses y los mortales observaban, preguntándose si el orden sería restaurado o si el caos reinaría. A medida que la lucha continuaba, Zed despegaba su fuerza bruta, derribando obstáculos y desafiando a Horus con rugidos que resonaban como truenos. Pero Horus, con su aguda visión y su comprensión de la justicia, evitaba y contrarrestaba cada ataque con gracia y precisión. Finalmente, en el clímax de su enfrentamiento, Zed fue sometido, no por la fuerza, sino por la astucia y la estrategia de Horus. El tribunal de los dioses, convocado para presenciar el desenlace, declaró a Horus como el legítimo gobernante de Egipto. Zed, humillado pero iluminado por la experiencia, se retiró a sus dominios, reflexionando sobre la lección aprendida, que el orgullo sin sabiduría es la caída de los grandes. Zed, humillado pero iluminado por la experiencia, se retiró a sus dominios, reflexionando sobre la experiencia, se retiró a sus dominios.